Preciosa, preciosa Preciosa y linda mujer de mi vida Eres tu preciosa Quema del amor Preciosa, preciosa Que tengo en mi corazón Descansas en mi alma pura Vida de mi vida Preciosa, preciosa Por el amanecer Y como las flores del campo eres tu Mi lindo amor Preciosa y diosa del amor Te quiero con toda mi vida Y te amo como un loco mi amor Y te amo como un loco mi vida Preciosa y dueña de mi vida Eres tu, preciosa Dios te hizo para mi Con tu hermosura y sensualidad Eres bella Eres bella Preciosa y linda mujer de mi vida Eres tu preciosa Gema del amor Preciosa, preciosa Como una linda rosa Preciosa como tu misma Preciosa como tu alma pura Preciosa y diosa Preciosa y diosa del amor Preciosa y diosa del amor Te quiero con toda mi vida Y te amo como un loco mi amor Mi amor Y te amo como un loco mi vida Preciosa y dueña de mi vida Eres tu, preciosa Dios te hizo para mi Con tu hermosura y sensualidad Eres bella Eres bella Eres bella Eres bella Eres bella Eres bella Preciosa Preciosa